¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, dejarse un techo de paja, es un chulo normal este Ya no solo el techo de paja, o sea... Eh, chetopeta, chetopeta ¿Tiene bala? Wow, tienen puertas de... De garaje Bueno, traigo... ¿Llevo otros tal? Creo que la chetopeta no tiene patas, eh No, no tiene, no tiene Pero me quemo Tienen dos puertas de garaje Oye, ¿y este no lo matáis o qué? Entrás de... ¿Cuántas bolsas explosivas son una puerta de garaje? Nueve ¿Seguro, seguro? Segurísimo Vamos a gastar... ¿Cuántas bolsas hay en la casa? Veinti y pico No, mira, hay menos Yo cuando lo he visto, he visto veinti y pico Eh, tres mil seiscientos de azufre Toma, vete a casa ¿Qué dices? Te lo meto aquí Y subo por el horno Y luego, a ver, subes a la madera y luego al horno Claro, subo... bueno, subo a la madera Luego te subes al horno y luego a la casa ¿Y subes y subes? Ya sé, ya sé Os quedan para las explosivas, ¿no? Sí Un rango La materia también Bueno, ya está aquí Está aquí el loot, eh Mira, la puerta de garaje Mira, otro tres cuatro y un aedro Otro tres cuatro, ya ves Un aedro Sí Y ahí adentro Ah, traca Venga, carga Escúchame, está todo aquí, eh Pero lo voy a picar Lo voy a picar ¿Sí? Vale Pues, voy a ir para el tres cuatro Mira, la armadura buena La pechera buena, el aedro ¿Te quieres la pechera buena? Ya tengo Vale, voy a equipar yo, bien Uff, hay que dar viaje, eh Sí Pero deberíamos darlo los tres Porque si no, no vamos a tardar la vida Sí, sí, voy a llenar Otro C4 ¿Qué dices? No, el que tú tienes Lo reciclamos Ah, coño Y el que tengo yo en casa Sí Los explosivos, ya ves Ya ves Así tenemos explosivos Yo de ti me he quitado Listo Armario Mira, ahí está Mira, mira la mesa Ahí al lado Mira, a ti que otro durmiendo Mira, el Volt MP5 Tompe el armario, anda Ya hay cajas ahí, eh ¿El armario no tiene incendiaria? No Pues va a tocar otro viaje Mira, MP5 Volt Me lo llevo, loco Me lo llevo Dos estas de bala Oye, la estantería esta Me la llevo para casa, tío Y la ponemos, ¿no? Vale Hay cajas aquí que no puedo lootear por el tío, eh Dejame ejecutarlo Quiero que sepan quién ha sido Ahora tengo que tirar al armario Ahí tienen que tener la cita de caja A tomar por culo, Chloe Dime que... Veinte o treinta Eso no es nada, tío Media puerta Que no he escuchado a alguien Oh, cuatro satchel 1200 de tela Un puñada de cuero Tened cuidado, eh Ya, ya, ya Vale Nice Mira que pila alta calidad 1000 de pólvora Mira que crack 1100 de crack No, 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 fuego, fuego, fuego Déjame, Sheila, que vea Ey, 1100 de crack, loco Si no me dejas pasando No, el pichón Ya lo he visto, ya lo he visto Vale, Sheila, déjame pasar Que voy a pasar ahí dentro Tienes que salir Madre mía, 1100 de crack Pilladlo todo, eh Ya Déjame, Adri, si estaba entrando yo ¿Qué hay en aquella caja? A ver Cámara Balas Revolver Y ya está Vale Pues al final no hemos llevado luz, eh Cógelo todo, sí Ya está todo, seguro Mira aquí los satchel Coge los satchel Y la tele, todo Sí, coge la tela Al cuero Mil de hueso Madre Dios, qué lotazo, loco Vámonos, vámonos Venlo, te las mil Eh, aquí detrás no hay ninguna caja escondida, ¿verdad? ¿Sabes quién son? Los del vídeo del otro día que le estuve quitando a Pythons Claro, vamos a matarlo Eso es bueno, que venga gente nueva No, lo que voy a utilizar ahora es el scrap Para prender la puerta de garaje El C4, el explosivo No, me interesa más esto, madre ¿Sí? La AK no me interesa tanto Bueno, claro Que me pincho Que me voy a matar, me voy a matar Uy Uh, mucho torretas ¿Sí? Sí Pues yo no puedo pararme Llevo el autorun Mira, aquí se ve Buah, me parece que es casa bunker Yo petaría aquí Ahí arriba Porque mira dónde está Mira él esto Mira dónde está el armore Aquí hay media pared, ¿eh? Esto es media pared Sí Por eso te digo Ahí tiene que estar todo el loot Tiene un suelo de paja Tío, ¿no tendrán el bug del tejado? Yo pienso que está ahí el loot A ver, espérate Puede ser Porque mira Aquí tiene una pared de armores también, ¿eh? ¿Ves la pared de armores ahí? Sí Sí Yo es la que te digo Yo pienso que está ahí el loot Yo creo que no lo ha dado Pero es que estos son dos medias paredes Yo petaría aquí arriba Ahí, donde te he dicho, claro O aquí Yo petaría ahí Ahí Las chapas ¿Qué son? ¿Cuántos de cuatro son las chapas? ¿Las chapas? Podéis petar con balas explosivas Las kines se caen las Y se petan las dos ¿Pero cuántas balas explosivas en una pared de madera? De piedra Eso, de piedra 120 y algo, me parece Vamos por ella Ah, es que le dé más a la pedra que a la chica Es el loot Madre mía Mira, mira, mira Es el loot Puto, la jeringa Ah, pues voy para allá ya, ¿o qué? Es el loot Pues sí, pero coge la explosiva Que se despanea el cabrón Ah, vale Voy a recorrer hasta acá Voy a pillar las jeringas de aquí y la caja que le den ¿Pero está la zonceta ahí o...? No, no Mira esto que le den Pues sí, es medio bunker Mira ahí abajo No rompan nada de paja Una máscara buena Mira aquí, mira aquí Mira aquí, Juan Ru Mira, mira, mira Aquí hay otra Mpchenko, Aka Vaya, esa está escondica, ¿eh? Uf Ok, ahí quiero ir Ahí tiene madera para rat Ah, sí Juana, me meto A ver Rat suit Hostia, qué armadura más guapa, tío Tiene aquí Buah ¿Sabes qué? ¿Qué? Que no llegamos al armario Y a lo mejor ahí tiene de todo ¿Dónde está el armario? Aquí Escúchame Eso tiene solución Placa, placa Espérate Cuatro Uno ¿Qué hay? Mételo al armario Si tiene explosivas ¿Dónde está el test track? ¿Qué le estáis diciendo, chavales? Yo no lo he visto Vale Le doy con la escopeta Me han dicho que está atrás Pero yo no lo he visto Ah, yo no puedo saltar Ahí está Me queda Cinco, cuatro, tres, dos, uno Eh, mil Bueno, miradlo A ver Miradlo a tu tórez Oye, pues mil seiscientos de pólvora, loco Ha salido golfe, tío Y alta calidad, nice Y ya lo que queda, si podéis Y todo lo de esta caja ¿Pirió la azufre? No, yo no he visto test track Por ningún lado, eh Sí, lo de esta caja Todo eso Y lo que queda en el armario De todas formas Le voy a echar un vistazo, eh ¿Eh? ¿Eh? Disparamos una flecha Pues métete aquí dentro Vale, ya lo he visto Joder No me traigo suficientes fragmentos ¿O qué? Métete aquí dentro Métete aquí dentro, cabrón Sí, sí, voy, voy Pon la puerta ¿Qué haces? Métete aquí dentro Bajo la explosiva Y te pones tu huevo Y a disparar Buah, chaval Se me ha cambiado El sniper Lo fuera de los dos Esperaros que me cure Lo intento una vez Si me matas Me da igual el ER Vuelvo de la casa Equipado Tú no abras Ahí por nada del mundo ¿Eh? Tanque, tanque ¡Gracias! 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 Vale Creo que voy a picar ese techo por arriba Ok Pégate Gil, vete a casa Si Y tras de 2.000 de metal Y todos los picos que pueda Vale, ya se donde viven Que fallo habéis tenido compadre Mira, mira, mira Voy a hacer lo siguiente Vienen, me vienen eh? Este está dentro de la casa Ha chotado uno A la otra, a otro Y la otra Y la otra La armadura tío esta Me la voy a quitar ¿Hace frío? No, es que me ven a la agua con esta armadura Y no tengo linterna Y no tengo linterna, te la voy a cojar a ti Vale Vale, 1700, vale Estoy muerto eh Me espera a ti entonces Me espera a ti entonces Muerto No 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 Vale, queda uno Pusale, pusale Pusale ¿Eres tu? Si Se ha pirao Maricona de mierda Sube de arriba a la montaña Si Vamos a ver que tal el silenciador eh La vuelta que han dado La vuelta que han dado Si para venir eh Para piñarnos por la espalda y morir tío Es que hay que ser malo el loco Uno lleva un SMG no? Si creo que si Cubre tu cubre Tu no vengas aquí pana Sube de arriba Que hacen? Quieren venir para acá Por eso se lo están pensando eh Míralos Montaña montaña Detrás nuestra no? Los veo Vale los veo Lo tengo que curar eh Hello Dari Lo han matado? Si Si ¿Eso es a ti? Si Muy bien Lo han matado Ahí otro lado Estabele L sai Vale lo veo lo ha cubierto muerto vale, lo ha matado le he dado tres tio dame jeringas ahora tienes? si ah me senten mas rusa por el campo con el bolt, otra chetopeta tio me cago en sus cuernos tiene bala mira a ver no me fio espera, ya voy yo te va a matar donde esta? quítate, la voy a romper, sal fuera le han gastado balas explosivas en estas mierdas tiene el pavo todo lleno de de explosio ahora si pico, quiero llegar al armario vale hornos puta mierda madre mía si que tiene hornos vale, voy a apretar esta puerta madre mía esto esta vacio voy a cubrir desde aqui voy a cubrir desde aqui ahora chetopeta, este pavo chetopeta por toda la nerteja tambien hay otra, 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 no 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 hay otra yo no me debe de disparar vaya que no si paso por debajo si paso por debajo autorizate tienes que poner armario y autorizarte madera campo de igual no tiene mas no? no me fio, este tiene un pelo 3000 de fragmentos panza de materiales 4 sarches wow fusco, fusco total no tengo madera ni me voy a poner en un armario fusco total pillo lo nice vale, vale, metela ahí al centro aqui? si, si, vamos al núcleo ese mete las 4 del tiro, no tengas miedo ahora chetopeta no me importa oh dejame pasar, coño oh oh my god, papi hola willy, mira 1200 de pólvora ah, ah, ah ahí amigo, mira 800 de azufre fundido y 800 menos a ver, voy a coger esto lo bueno y bueno, esto ha sido todo espero que si os ha gustado el vídeo me dejéis vuestro like os suscribáis al canal y a ver si os pasáis algún día por algún directo mío pero como siempre os lo dejo en la descripción mi canal de Twitch y no digo nada más nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ¡Suscríbete!